Bueno, lo que estamos viviendo es que estamos reclamando desde hace un año unas horas que nos adeuda el Consejo Provincial de Educación en un programa que se llama Plan de Mejora Institucional. El Plan de Mejora Institucional es un programa donde se trabaja para los chicos que tienen ciertas dificultades en el ingreso, permanencia y el egreso. O sea, se trabaja con los chicos de primer año para que tengan un buen ciclo lectivo, sobre todo articulando en materias que son de las ciencias exactas como físico, química, matemática. Después, en la permanencia hay chicos que tienen muchas materias que se hacen como un cuello de botella porque deben muchas previas. Entonces, lo que ocurre es que pueden repetir y pueden abandonar. Entonces, instauramos un sistema de tutorías. Y para los del egreso, actividades que tienen que ver con la formación que se les da, por ejemplo, acá en la escuela, que puede ser orientadas a turismo, ecología y medios de comunicación. Y se hacen, bueno, distintas actividades. También hay actividades que están relacionadas con la mediación escolar para evitar los conflictos entre los estudiantes. El año pasado hicimos, nosotros en el Plan Mejoras estamos trabajando desde el 2012. Y durante todo ese tiempo no tuvimos ningún inconveniente. Salvo, bueno, hubo un momento donde sí, hubo un momento donde, bueno, hubo una malversación de fondos y que fue en el 2014. Pero bueno, eso es un tema de larga data. Pero el año pasado nosotros estuvimos trabajando de septiembre a diciembre y no cobramos los haberes. Y estamos reclamando, siempre nos dicen una historia diferente en el Consejo Provincial de Educación. Y bueno, queremos poder cobrar los haberes que ya hace un año que nos adeudan. Somos 27 profesores que estamos afectados dentro del CPEM 57 y a nivel provincial son 22 escuelas que están reclamando. Nosotros no hemos viajado a Neucano. Hemos hablado con los referentes, por ejemplo, en el Plan Mejoras en Neuquén es María de los Ángeles Pedemonte. Nosotros actualmente lo que estamos esperando es la firma del gobernador para que habilite los fondos para pagarnos a nosotros. Esto sería el último paso. Pero no sabemos cuándo se va a efectivizar porque ya estamos a fin de mes y todavía no tenemos noticias si vamos a cobrar. En realidad nosotros no vamos a hacer ninguna medida de fuerza que afecte a nuestros estudiantes. Justamente este programa es para prevenir que los chicos abandonen la escuela. No vamos a ir contra ellos. Nosotros dentro de una semanita, 10 días, lo que sí tenemos es una reunión con la abogada del gremio. Y bueno, vamos a ir a plantearle a ella para que ella, que es la abogada de acá de Aten, San Martín de los Andes, con los abogados de la ciudad de Neuquén, puedan mediar la situación así podemos cobrar. Y esto es ya hace un año, imagínate que esa del año pasado, imagínate lo que se cobraba el año pasado es muy poquito y con toda la inflación que ha habido, no, actualización no vamos a tener, pero al menos, por lo menos cobrar, ¿no? Y que cumplan con lo que se había estipulado. Únicamente agregar esto de la actualización de esa cifra, ¿no? Pues estamos hablando de horas que se cobrarían con el valor del año pasado. Y bueno, todos sabemos qué es lo que sucedió a nivel económico en el país. Y bueno, nosotros no somos la excepción, o sea, nos afecta también. En esta época donde los docentes por ahí somos tan atacados mediáticamente, ninguno de los 27 profesores de esta escuela, por lo menos, en sus cuatro meses cesó de trabajar, se terminaron los talleres, se llegó al final porque es por los alumnos que se trabaja. Entonces, bueno, también esto creo que es importante, porque los 27 seguimos trabajando aunque no se nos pagó el sueldo. En realidad está bueno sostener este tipo de planes porque es en pro de los chicos, o sea que también nos pone, diríamos, como de mal humor, decir, no sostenerlo porque no nos pagan el sueldo. Entonces, pensar un poco más en la educación, los que tienen el poder de hacerlo, y bueno, todo lo que sea inclusión y sostener la educación, está bueno que también sea bien pago.